Hola, bueno, como saben, Explora está hace un par de años ya trabajando en un proyecto de conservación bien fascinante. Es una red de reservas público-privadas. Hay dos de ellas funcionando, una es la de Puritame y la otra es la de Torres del Paine. Y justamente para hablar de eso y para hablar sobre felinos en Chile, cómo convive la exploración, la protección y las comunidades, vamos a conversar hoy día con Nicolás Lagos, experto en felinos y coordinador del área de investigación de la Alianza Gato Andino. Y vamos a conversar con Juan Marambio, que es gerente de sustentabilidad de Hoteles Explora. Ya, entonces estamos en felinos en comunidades. Nico, te quería preguntar, ¿qué felinos podemos encontrar en las dos reservas, en la de Puritama y en la de Torres del Paine? ¿Y cuáles son las principales amenazas de estos felinos que encontramos ahí? Bueno, vamos a ir de norte a sur. En Puritama podemos encontrar tres especies de felinos. Bueno, en Chile tenemos cinco especies de felinos, que es el puma, gato andino, gato colo-colo, guiña y el gato yofre. Allá en la zona de San Pedro de Atacama hay tres especies. Está el puma, el gato colo-colo y el gato andino. Son esas tres especies, de hecho las que se pueden encontrar en esa zona y justamente las tres que están dentro de la reserva de Puritama son esas mismas tres. Allá como en ese ambiente de alto andino, las principales amenazas son siempre están ligadas como a los recursos que tiene la fauna para vivir. Allá el recurso más escaso es el agua. Entonces, la principal amenaza es la desecación de cuerpos de agua, la desecación de los bofedales, que son las vegas altoandinas del altiplano, se le llaman bofedales. Que son al final, esas son como las especies de oasis que hay en el desierto, están ahí, es donde se junta toda la fauna. Y justamente Puritama lo interesante que tiene es que está en un área, en un ambiente donde hay pura pampa, donde tú te paras arriba de un cerro y ves alrededor pampa, 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 interminables, cerros, volcanes en el horizonte. Y entre medio, entre medio de esas pampas tú encuentras una quebrada que es súper rica, súper vigorosa de fauna, de animales, de plantas, de todo, de agua, que es Puritama. Y ese yo creo que es el principal elemento que hay que proteger y que hay que cuidar allá, es el agua, que hoy en día está fuertemente amenazada principalmente por actividad humana. A gran escala como la minería y en ocasiones también cosas a pequeña escala como la ganadería, agricultura, que también pueden afectar a una escala mucho más pequeña los cuerpos de agua. ¿Qué pasa con las torres? En las torres. Hay dos de las tres especies que pueden haber allá en la zona de Patagonia Sur, de Torres del Pá, en alrededor de las torres. Que es el puma, que se repite también que hay en San Pedro, y el gato yofroy. Hay una tercera especie que es el gato colo-colo, que tiene poquísimo registro allá en la región. Yo diría que son menos de 10 los registros que hay en la región de Magallanes, pero que es más abundante la zona más de La Pampa de Argentina y más hacia Aysén. Y en cuanto a la amenaza, ahí cambia un poco. En el fondo te tienes que fijar qué es lo que más hace el humano en ese lugar y ahí vas a encontrar la amenaza. Y históricamente esa zona ha sido una zona ganadera, donde desde el 1900 se ha sido ocupado, bueno, en un principio cortado el bosque para abrirlos para la ganadería y luego ocupado por ganaderos. Y la principal amenaza ha sido desde el pasado la cacería con fines paliativos. Entonces, bueno, hay un conflicto ahí que ha durado bastantes años, que es de el puma atacando el ganado, ovino principalmente, y en represalia, como los ganaderos ven amenazado su bienestar y su principal actividad económica, salen a cazarlos. De fondo todo carnívoro que pudiera de alguna manera atacar el ganado, son cazados. Y esa es, yo diría, una de las principales amenazas a la... Allá. Allá. En el pasado el gato Joffrey estaba bien amenazado por fines peleteros. Porque la piel del gato Joffrey, los cueros son súper bonitos, son un animal súper bonito, tienen estos como rosetas en todo el cuerpo y en el pasado se exportaba mucho afuera. Pero después ya con la ley de caza del 96, ya eso ya paró. Y claramente, claro, como esto implicaba como un comercio que hay detrás, que era exportación y todo eso, claro, eso se cortó de una. Pero hoy en día igual existe cacería ilegal en menor medida que en el pasado, pero aún existe. La cacería ilegal es algo que pasa como tras bambalina en el fondo. A pesar de la ley, de que existe una ley que los protege, se sigue cazando, pero es mucho más escondido y mucho menos que antes también. Aún pasa, pero menos que en el pasado. Bueno, vamos avanzando. Sí, pues. Juan, hablábamos con el Nico justamente de las principales amenazas y al parecer dentro de las principales amenazas están las personas. Entonces, quisiera yo preguntarte, ¿cuál es como la hoja de ruta de Explora en relación a las comunidades y cómo trabajan con las comunidades justamente para que no sean las personas la mayor amenaza para la fauna nativa ni para las reservas en general, para esos ecosistemas? Sí, nosotros hemos entendido con dolor en nuestra historia, por nuestra presencia en Torres del Paine, donde, por ejemplo, el Parque Nacional te permite financiar el 40% de todos los recursos que tiene Chile para la conservación, pero a su vez, dos turistas, digamos, han generado incendios desde los últimos 15 años que quemaron un cuarto, un quinto del parque, digamos, 50.000 hectáreas o por ahí. Entonces, con dolor hemos aprendido que el turismo puede tener impactos positivos, como la generación de empleo, qué sé yo, pero también impactos negativos. Y la única forma de abordar esos impactos es a través de la colaboración. Es decir, lo que nosotros podemos hacer desde Explora es muy poco comparado con lo que un ecosistema local necesita. Por lo tanto, tenemos que trabajar colaborativamente y motivar a otros a que trabajemos juntos para el cuidado de esos territorios y, de alguna manera, hay que lograr que el cuidado de la naturaleza o de las culturas sea más ventajoso que su propia destrucción. Y para eso hay que generar alternativas económicas, hay que lograr que la gente pueda conocer el territorio, ¿cierto? Nosotros, dentro de la propuesta de Explora, uno explora para conocer. Al conocer se conecta emocionalmente y al conectarse emocionalmente, uno se motiva a conservar, a cuidar. Y eso tenemos que generarlo no solo en nuestros viajeros, sino también en quienes trabajamos en la organización y, obviamente, también en las personas que habitan un territorio. Entonces, ese es el trabajo, ese es el desafío, digamos. Y en términos prácticos, ¿cómo lo hacen, Juan? En términos prácticos, bueno, depende mucho del territorio, como el tejido social y las organizaciones que hay presentes. Pero en cada lugar donde estamos, nosotros buscamos generar alianzas. Ya en el caso de Puritama, por ejemplo, en el norte, nosotros tenemos un convenio de colaboración y desde que Explora, digamos, compró las termas, que se hizo una alianza con el Consejo de Pueblos Atacameños para que el proyecto de Puritama pudiera beneficiar a las personas atacameñas. Y ahí hay varios niveles, ¿no? Uno, las aguas termales que comentaba el Nico, que son un elemento esencial de la reserva, han sido utilizadas por generaciones por el pueblo atacameño como baños medicinales. Nosotros, como empresa, obviamente queremos que eso siga siendo así, que esa tradición cultural se pueda seguir, que pueda seguir perdurando en el tiempo y por eso las personas Ikanantay tienen un acceso diferente a las termas. Por otro lado, nosotros entendemos que incluso desde antes de la llegada de Explora ha habido una ocupación del territorio por parte de familias ganaderas que han accedido a pastar con sus llamas o con sus ovejas en los bofedales y eso es algo que se mantiene también. Y volviendo a la alianza con el Consejo de Pueblos, hay un convenio a través del cual parte de los beneficios que generan las termas por los ingresos va a apoyar el Hogar Andino, que es una residencia estudiantil que se ubica en Calama, para que jóvenes de las comunidades atacameñas puedan continuar estudios de educación media, sobre todo. Entonces, estamos trabajando colaborativamente, así como te hablo del Consejo de Pueblos, trabajamos en conjunto con las dos comunidades vecinas que tenemos, la comunidad de Machuca y la comunidad de Huatín, viendo de qué manera podemos lograr que la presencia de la reserva sea beneficiosa para todos. Y después hay un nivel más amplio, si tú quieres, que es la comunidad sanpedrina, donde nosotros sabemos que todavía tenemos un desafío pendiente, pero que necesitamos que la reserva de Puritama, y ya no solo a las termas, sea importante porque es un foco de aprendizaje, de conocimiento, de contacto con el territorio, y esa agenda de trabajo es la que queremos ir desarrollando paso a paso. Fantástico, ya que estamos en Puritama, vamos a seguir ahí Nico. El gato andino, además, para que la gente que nos está viendo sepa perfectamente, es que es el favorito del Nico, es como su bello. Y bueno, el gato andino es el gato, es de los gatos más raros que hay en el mundo, es una especie que está en peligro de extinción, de hecho es la especie que está más en peligro de todo el continente, de toda América. Entonces es un animal súper raro, no es porque yo no salga a terreno, ni porque sea flojo o porque no lo haya visto, es porque es raro, es raro verlo. Si ya no ha aparecido en las cámaras, bueno, nosotros usamos estas cámaras, que son unas cámaras de fotos con sensor de movimiento, que nosotros las dejamos instaladas en terreno por varios meses, y cuando pasa un animal, saca una foto. Entonces por eso es que nosotros sabemos que hay gato andino en ese sector, no es porque estamos inventando, porque alguien nos contó, es porque hay fotos, hay fotos del gato ahí. Bueno, ya, pues la importancia del gato, el gato es un animal icónico en los Andes, o sea, el gato, bueno, de partida se llama gato andino, y está siempre ligado a la cordillera, siempre ligado a los Andes. Entonces nosotros siempre ya, yo trabajo en una ONG que se llama Alianza Gato Andino, donde siempre decimos que el gato andino es como el espíritu de los Andes, es como el ícono, es un animal súper icónico, y que hoy en día se van empezando a develar cosas mucho más, quizás más escondidas para nosotros que venimos del área de la biología, acerca del gato, donde hay investigadoras, por ejemplo una investigadora en Perú que ha mostrado que el gato andino tiene un rol en la cultura mucho mayor del que nosotros hemos que siquiera imaginado, donde ha estado ligado, no sé, al imperio Tiahuanacu, donde incluso ciudades como el Cusco o el nombre del lago Titicaca vienen posiblemente detrás del nombre del gato andino, que es un gato súper importante, un gato sagrado, de hecho hay una figura en Nazca que ella postula que es un gato andino, entonces es una representación de un mito, donde la figura central es el gato andino. Entonces claramente el gato para las comunidades humanas que han vivido y que siguen viviendo en el altiplano, es un animal tremendamente importante, símbolo de productividad, símbolo de fertilidad, símbolo de agua, o sea el agua, el gato andino es el que trae el agua, entonces es algo súper súper importante, entonces ya, de punto de vista cultural el gato andino es tremendamente relevante y por otra parte todos los felinos cumplen un tremendo rol al ser tope en las cadenas, en las cadenas tróficas, entonces tanto el puma como el gato andino son felinos que son carnívoros, que al estar en la parte más alta controlan todo lo que hay abajo, son como una especie de paraguas que controlan, no sé, poblaciones, en el caso por ejemplo del puma, el puma tiene un tremendo rol ecológico, la carroña por ejemplo que deja, la carroña es no solamente alimento para el puma, para zorros, para carroñeros, e incluso hábitat para otras especies, para larvas de moscas, para bichitos, la misma carroña deja nutrientes en el suelo que va a ayudar luego a crecer las plantas, entonces al final son especies que son, cumplen un rol y tienen una especie de red que está ligada con prácticamente todos los elementos del ecosistema donde estampo, entonces por eso es tan importante la presencia de esta especie en un lugar como es Puritama. Y como llegamos a trabajar con gato andino allá, fue a partir de hartos años atrás, ya más de 10 años yo diría, que nos fuimos encomendados junto con Agustín y de Arte a hacer el trabajo de la línea base Puritama, en el fondo Explora tenía este lugar, que era propiedad de Explora, donde, como decía Juan, había una utilización ancestral de las termas y del espacio por comunidades ganaderas, pero en términos biológicos y arqueológicos no se sabía mucho lo que había, entonces nosotros fuimos a instalar estas cámaras, que son las que dejamos en terreno para saber qué animales hay, y salió el primer registro de gato andino después de varios meses de monitoreo, de registro visual con fotografía para la región de Antofagata, entonces eso fue la tremenda noticia, entonces fue como, vaya, el gato andino tiene que ser el ícono ahí de Puritama, y a partir de ahí empezaron a salir más registros de gato, de gato andino, y curiosamente el gato que menos nos ha salido es Puma, el Puma es el gato, o sea, el menos abundante y menos recurrente en las cámaras, en Puritama, entonces esto se puede ver a varias cosas, el Puma tiene ámbitos de hogar que son mucho más amplios, pero el Puma, algo que ocurre en las comunidades andinas, es que el Puma igual se le ha cazado en el pasado, porque también deprea sobre las llamas, sobre la alpaca, sobre el ganado andino, pero al gato andino no, el gato andino al ser un animal sagrado, en el pasado se le cazaba con fines rituales, pero esa cacería es una cacería que ha tenido súper baja incidencia en poblaciones de gato andino, se cazaba en el pasado súper poquito de individuos, por, no sé, cientos de años, entonces eran pieles que pasaban de generación en generación, pero claro, al haber el Puma rondando comunidades, donde hay llamas, donde hay alpacas, donde hay ganado, y donde el Puma puede deprear sobre ese ganado, se le ha salido a cazar en ocasiones, la presión de allá es muy distinta de la que se vive en Patagonia, de la que se vive en Chile Central incluso, donde al animal se le sigue, al Puma se le sigue, se le caza, en el mundo andino, no sé, por alguna razón yo creo que existe, aquí como que me voy como más, como una parte más cultural quizás, como es, y también es una percepción mía, una hipótesis, donde culturalmente existe como esta vinculación con el entorno, donde los ríos son sagrados, donde los cerros son sagrados, los animales son símbolos que lo unen con su antepasado, entonces se le respeta de otra manera, entonces antes de salir a cazar un animal, o de salir a envenenar un animal, yo creo que la gente andina, las comunidades indígenas, lo piensan dos, tres, cuatro, cinco, seis veces antes de hacerlo, porque son animales que para ellos son sagrados, entonces no es como salir a cazar un animal, o llegar y envenenar una carroña, para que se envenenen y se mueran decenas quizás de animales, entonces es algo que lo hace, hace muy a conciencia, y donde hay todo un tabú detrás, pues todo el tabú cultural, que al final son sus antepasados, los que están detrás de ellos, y detrás de cada decisión que toman. O sea, tiene que ver más con esta tradición espiritual, incluso religiosa y cultural. Sí, pues por eso yo creo que allá en el altiplano al menos, como que la incidencia por caza directa, es menos que la que se ve de Chile Central al surpo, donde ya como que todo ese vínculo ancestral, con las comunidades ancestrales, como que se han expirpado, como que en Patagonia, para qué hablar, o sea, todo eso fue sacado de cuajo desde que llegaron los primeros inmigrantes y donde se instauró toda la ganadería, todo ese vínculo que pudiera haber existido del pasado y que se pudiera haber quizás permeado a generaciones posteriores, yo creo que fue expirpado de raízpo. ¿Cómo gestionar las interacciones entonces de las comunidades con estos animales? ¿Cómo avanzar en el concepto de la coexistencia? ¿Cómo ha sido el ejercicio? ¿Cómo crees tú que debiera ser el ejercicio para adelante en relación a estos animales? Sí, yo creo que hay que entender que son muy pocas las personas que hacen cacería o ocupación de los ecosistemas por el afán de hacer daño simplemente. La mayor parte de las veces, esto que mencionaba el Nico, ocurre por una necesidad, ya sea económica, de tener un rebaño de llamas, por ejemplo en el norte o una ganadería y tener un sustento económico. Entonces, si un puma vivo vale más que un puma muerto, eso puede un poquito cambiar, digamos, el foco del negocio al final de las personas. Y si logramos que al final, ya sea un terreno o una práctica, incluso la ganadería adquiera más valor, si puede convivir con los pumas o si puede convivir con los gatos, o en el norte, si, por ejemplo, un trabajo muy bonito que han hecho en la Alianza Gato Andino a través de Cat Craft, que es un proyecto para hacer artesanías del gato andino, y hay muchas tejedoras, tanto en fieltro como en lana, digamos, que están generando un recurso a partir del gato. Y eso obviamente genera un cariño por el animal y uno lo va conociendo más en profundidad y al conocerlo se da cuenta de por qué el gato habita donde habita o el puma hace lo que hace y también se aprende a convivir con los animales. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que fortalecer y potenciar. Obviamente hay un trabajo como de minimización de los daños que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros, justo antes de la pandemia, en 2019, ayudamos a la comunidad de Machuca a construir corrales para que las llamas pudieran dormir en la noche, que vimos que, digamos, los principales casos de ataques de pumas a rebaños de llamas eran en la noche. Entonces, construimos corrales o ayudamos a construir corrales que fueran, comillas, anti-pumas, digamos, que permitían a las llamas dormir seguras y permitieran, por lo tanto, a las personas que tenían sus rebaños no perder, digamos, constantemente sus llamas y, por lo tanto, aprender a convivir con los pumas. Entonces, ese es un poco el trabajo que hay que hacer y, obviamente, no es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, digamos, sino que es un trabajo como es de cambio de conciencias, de alguna manera, o de cambio de prácticas. Hay que irlo trabajando constantemente. Y en eso, digamos, el tener equipos, tanto en Puritama como en la Reserva de Torres, que vayan interactuando diariamente con los vecinos, con las comunidades alrededor, que vayan conectando también con las generaciones más jóvenes, que son los que aprenden los oficios y que aprendan estas maneras distintas de relacionarse con los animales, es esencial. Eso es lo que tratamos de hacer. Ya, eso por el lado de las comunidades, las personas que viven ahí, que conviven permanentemente con la fauna del lugar. Pero, ¿qué pasa con los turistas? La propuesta de Explora, nosotros decíamos, cuando la compañía nace, ¿no?, hay que explorar. Y porque explorar es beneficioso en sí mismo, digamos. Pero al poco andar nos fuimos dando cuenta de que los territorios que íbamos explorando se veían afectados. Y se veían, hay incendios en la Patagonia, los lugares en San Pedro de Atacama están cada vez más colapsados de personas. Entonces, se va haciendo más difícil explorar. Y, por lo tanto, nosotros decimos, bueno, vamos a explorar, pero con un objetivo posterior, que es lograr que las personas, todos, los viajeros, los colaboradores de Explora, las comunidades locales, nos vinculemos con los territorios y nos comprometamos con su cuidado. Entonces, cuando nosotros llevamos a un viajero a uno de estos lugares, nuestro objetivo no es que se saque la mejor selfie o que tenga el post con más likes en Instagram, digamos, sino que de alguna manera se le remueva algo en su corazón, en su cabeza y se comprometa con el cuidado de esos territorios. Y las reservas que estamos generando invitan a los viajeros a participar de ellas, a invertir y a lograr que sean proyectos beneficiosos. Y lo mismo en las exploraciones, progresivamente nos vamos dando cuenta de que es importante conectar a los viajeros con la ciencia también, que está haciendo la Alianza del Gato Andino, las distintas organizaciones de Nature Conservancy, por ejemplo, en Torres del Paine, etcétera. Tenemos que conectarlos con esa ciencia para que entiendan el rol que estos lugares juegan en el cuidado de nuestro planeta como un todo. Hoy día, perdón, vivimos una gran crisis planetaria o más de una incluso. Tenemos la del cambio climático que es brutal y vemos los efectos en el norte. Nico hablaba al principio de la importancia del agua. En los últimos 50 años, hoy, digamos, ha disminuido a la mitad el agua disponible en los ríos. O sea, los ríos eventualmente se podrían secar por el cambio climático. Y tenemos otra de las grandes crisis del planeta que es la de extinción de especies. Y tenemos el gato andino que es una especie amenazada, tenemos las vicuñas como especies en peligro también y tantas otras que están siendo perjudicadas. Entonces, necesitamos tomar acciones urgentes y esas acciones no las podemos tomar solos, sino que tenemos que tomarlas con los viajeros también. De todas maneras, ¿qué pasa con los viajeros y la educación ambiental también? ¿Y cómo bajamos finalmente la ciencia a nosotros, a las personas de a pie que no somos científicos y que no necesariamente conocemos estos temas? ¿Cómo se baja esa educación y esa ciencia al turista finalmente? Y, porque claro, por un lado es como visita los lugares, ¿no? Pero tú no siempre vas a ver al Puma, jamás vas a ver, o quizás si tienes mucha suerte, al gato andino, pero en general, por ejemplo, con la fauna es muy probable que no veas mucha. Entonces, ¿cómo educamos y cómo generamos conciencia desde, no la experiencia solamente en terreno, sino que además desde el conocimiento, desde la educación ambiental? Yo creo que esa es como la gran deuda de la ciencia y de los científicos, es ese mismo, sobre todo la gente que nos dedicamos a conservación. La conservación es una disciplina que nació producto de nuestro impacto en el planeta y necesita de nosotros para revertirlo, o sea, es por una crisis causada por el humano y donde el humano tiene que ser la solución sí o sí. Entonces, ¿cómo llegar a ese humano? Entonces, durante décadas los científicos han estado comunicando de la ciencia, pero entre ellos, entre cuatro paredes, en artículos científicos que nadie lee, que están en inglés, con un lenguaje súper técnico, con gráficos que son inentendibles para la gente común y corriente. Entonces, esa es como la gran falencia que ha tenido durante años la ciencia y yo creo que la manera en que poder revertir eso es salirse también de esa cajita, de ese cuadrado donde la ciencia ha estado siempre metida y empezar a trabajar con... Hay ocasiones en que los científicos sí se han abierto a ellos mismos a hacer otras cosas, pero yo creo harto en la colaboración, en que si yo trabajo en un tema y no conozco, no sepa acerca de educación, no conozco acerca de marketing, acerca de publicidad, me asocio con una persona que sepa de marketing, que sepa de publicidad. No sé, Juan recién hablaba del proyecto de Cat Craft donde nosotros nos involucramos a vender, o sea, a hacer una mini pyme junto con la artesana, entonces tuvimos que aprender de números y de marketing, de cómo vender una marca de diseño, de cómo diseñar un producto que sea atractivo, porque claro, a mí me encanta el gatondino, a mis colegas nos encanta el gatondino y vemos una figurita de gatondino, nos gusta, pero cómo hacer que la gente también lo vea y diga, oh, quiero tener algo porque es bonito, porque es una pieza, ya sea de una prenda de vestir o algo decorativo que me llame la atención, entonces ahí es donde tenemos que ser súper creativos en buscar otras maneras que vaya más allá de, no sé, pues de un blog o de un póster, este tipo de cosas como entrevistas o pueden haber documentales, reportajes, no sé, hay muchas maneras yo creo que muy creativas de poder difundir esto sin la necesidad de llevar a la gente a terreno, porque para mí la parte experiencial es como la piedra angular de cualquier persona que se pueda, de cualquier motivación para alguien a conservar es la experiencia, o sea, para mí es clave, sí, o sea, las emociones, pues al final es como lo que te remueve las emociones, el estar ahí, el respirar el aire donde vive el gatondino, donde vive un puma, estar a esa misma altura, te dicen el gatondino vive entre 3.000, allá en el altiplano entre 3.000 y 5.000 metros de altitud, donde la radiación es ta, 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 y tú, claro, lo lees, pero has caminado 300 metros ahí, es como, guau, ahí tú dices, oh, este gato es así, un tremendo atleta va a estar corriendo por arriba de esa roca y eso te genera algo, pero muchas veces la gente no puede llegar a esos lugares por temas económicos, por temas de distancia, por muchas razones, entonces hay que buscar maneras creativas, para poder a la gente hacerlas llegar allá, pues hoy en día está, no sé, la tecnología, la, no sé, por inteligencia artificial o estos como programas así de, de, donde tú puedes tener como realidad virtual, donde también hay que tener harto cuidado porque también es como que eso podía alejar a la gente también y es como decir, chuta, ya que lo tengo aquí en mi tele, en mi celular y todo, como que ya no tengo necesidad de vivirlo, entonces también hay que ser también súper cauteloso también con qué herramienta elige, pero sí o sí, yo creo en eso, pues la colaboración en que hay que sí o sí colaborar y pedirle a los expertos que nos ayuden. Juan. Sí, yo creo que, como decía el Nico, este es un problema que generamos los humanos y los humanos tenemos que estar en el corazón de la solución del problema. Si bien hay propuestas de conservación sin humanos y probablemente hay lugares del planeta que están mejor sin las personas, al final nadie cuida lo que no conoce o lo que no quiere, digamos. Entonces, lograr que las personas conozcan estos ecosistemas, conozcan el hábitat del puma, del gato andino y la función que cumplen estos animales que es clave, digamos, en esos lugares es parte esencial de la solución. Por eso las reservas, tanto Puritama como Torres del Paine, tienen una vocación pública. Queremos que la gente vaya y conozca, que la gente camine, que la gente recorra y que al recorrer y conocer, digamos, pueda conectarse con el cuidado y desde que son chicos, desde los niños, nosotros organizamos paseos tanto de la escuela, digamos, más bien apoyamos paseos organizados por las escuelas, por los liceos, digamos, para que la gente pueda ir a estos territorios, pueda conocerlos, pueda interactuar. Obviamente, quizás no van a ver al gato andino, pero sí un buen guía y por eso también el rol de las y los guías en Explore es tan importante, te puede hacer soñar con este paisaje, te puede hacer encontrar al gato donde no lo vaya a ver, quizás, pero ver que quizás están las rocas de allá o que las vizcachas están aquí y ojo que silbaron, entonces capaz que el gato está por allá. Entonces, esa chispa de imaginación te la da un guía o te la da una guía y eso queremos potenciarlo también y por eso creemos que, o sea, uno, queremos que la gente conozca, dos, queremos que la gente sea guiada y de alguna manera pueda entender dónde está y a partir de eso se motiven y se inspiren, desde que son chicas y chicos hasta que son también personas mayores. De todas maneras, es como que nada mejor que un guía apasionado. Absolutamente. Yo creo que ahí está como la clave, ¿no? Como para poder transmitir, si te transmiten ese amor como que uno lo toma, ¿no? De todas maneras. Sí, y uno lo vive, digamos, una experiencia, o sea, yo puedo caminar por estas montañas y me voy a admirar con el paisaje, pero realmente con una guía o con un guía apasionado uno descubre cosas que jamás vería. Uno es un poco ciego de un lugar en el cual no es especialista, entonces lo especialista a algo que tú ves así te lo pueden transformar en todo un mundo de posibilidades. Hablemos, para ya como ir cerrando, hablemos sobre la tecnología. ¿Cuánto ha ayudado la tecnología y con qué tecnología trabajan hoy día para la conservación finalmente de la fauna? Bueno, la tecnología ha sido una tremenda como impulso al estudio de fauna, o sea, sobre todo para mí que yo he trabajado con felinos, con carnívoros que son animales que uno por lo general no ve, son animales que son puros fantasmas, no es como la gente que trabaja, no sé, pues con aves que vas a una laguna y estás con los binoculares, cuentas, y la anotas, ya encontré tanto flamenco, es relativamente fácil en el fondo contar animales. Tú si estás trabajando con felinos no vas a un lugar, bueno, quizás en torno del Paine puede ser un poco distinto con el caso de los pumas, pero por lo general, términos generales, tú no llegas a un lugar y dice aquí hay un gato, dos, tres, y lo anota, y dice, ah, mira, prefiere estos lugares, así se comporta, entonces la vida de estos animales es algo que está escondido para nosotros y en ese sentido las cámaras trampas las que yo les comentaba al principio de la entrevista, estos dispositivos que son unas cámaras que se dejan en terreno y que cuando pasa un animal le toma una foto, eso ha cambiado pero totalmente, para mí yo creo que ha sido el gran punto de quiebre del estudio de carnívoros a nivel mundial, entonces, la tecnología ha ayudado a ver donde tus ojos no ven, donde en la noche donde tú estás durmiendo y donde los animales que son los carnívoros están moviéndose, a tener un ojo, una cámara 24-7 sacando registros día y noche, eso ha permitido conocer, no sé, los registros de Gatondino de acá a la zona central donde hace más de 100 años no se conocían registros. ¿Cómo ha sido también, Juan, para ustedes como empezar a usar estas herramientas, cuántas cámaras tienen, por ejemplo, si pudiéramos saber eso, como de monitoreo, cómo han usado en explorar la tecnología también para la conservación y cuál es la importancia que vieron ustedes en hacer este trabajo? En el caso de Puritama tenemos 20 cámaras trampa, partieron cuando Nico hizo la línea de base con Agustín Iriarte, eran 5 o 6 cámaras, no me acuerdo, eran poquitas y hemos ido creciendo porque precisamente hemos visto la utilidad que tiene tenerlas ahí para la ciencia y también para la difusión porque no es lo mismo decir, acá protegemos al gato andino y nadie lo ha visto nunca ni lo ha fotografiado jamás, que decir, efectivamente está aquí y tenemos hartos registros, tenemos una evolución en el tiempo de sus apariciones, etc. entonces ese material nos ha servido mucho para eso. En el caso de Torres del Paine el seguimiento es mucho más reciente pero tenemos 10 cámaras trampas instaladas ahí a la espera de lo que va a ir apareciendo y como no somos especialistas tampoco en tecnología hemos ido construyendo una alianza con Microsoft que nos ayude a disponibilizar toda la tecnología tanto física como lo que hay en el mundo digital para poder digamos generar ciencia y difundir los resultados de esto. Entonces queremos conectarnos con los que saben queremos trabajar colaborativamente no solo en conservación sino también en tecnología y digitalización para que esto pueda llegar a todo el mundo porque sabemos esto se hace entre todos o no lo vamos a lograr. Genial. Supe también que en Puritama están pasando cosas bien maravillosas. Yo no voy a decir nada digan ustedes ¿qué ha pasado en Puritama? ¿qué ha pasado? ¿qué han encontrado? Bueno el trabajo ha ido dando frutos y si bien históricamente hemos tenido varios avistamientos de gato andino de puma de gato colo colo también hoy tenemos estamos celebrando una primicia que voy a dejar al Nico que comente. Eso. Bueno yo ahora estoy viviendo bastante lejos de Puritama en el otro extremo de Chile en Puerto Natale así que pero el proyecto como decía Juan el proyecto sigue andando y hoy en día está liderado por Gonzalo Cruz y él hace alguna semana atrás me mandó las fotos de la última revisión de la red de cámaras que está instalada allá en Puritama y felizmente apareció una cría de gato andino ya de algunos meses he tenido como unos tres o cuatro meses de edad y eso fue una tremenda noticia para nosotros para todo el equipo porque eso habla de que al menos ahí en la zona de Puritama en la zona que se está monitoreando hay una población que se está reproduciendo eso llama la atención porque es una población saludable donde ya hay crías donde ya se está protegiendo un hábitat donde el gato se está perpetuando en el tiempo y ya habíamos tenido en el pasado fotos con pumas juveniles y fotos con colocolos juveniles entonces hoy en día ya sabemos al menos que las tres especies de felinos tienen un lugar a salvo donde se pueden reproducir en Puritama y eso nos tiene claramente muy felices es que es un registro muy raro y obviamente nada es un mensaje de futuro es un mensaje de que se puede que se están logrando cosas y de que si colaboramos más si trabajamos más en conjunto vamos a tener muchas más de estas noticias positivas así que es muy motivante para el equipo local y para todo Explora ha sido también una gran gran noticia así que estamos celebrándolo con todos sin duda que sí pues felicitaciones por la noticia muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes